Vamos a hablar sobre virus que andan circulando, es el verbo que se usa, la circulación de virus. Y vamos a hablar de rinovirus, vamos a hablar de cómo está el COVID, vamos a hablar del cincicial que viene en las épocas más invernales, lo sabemos. Hay una circulación más alta de lo común porque de hecho hay una suerte de alerta en esta época que hay que adelantarse, porque si no en los meses más complejos podemos tener un colapso hospitalario, lo ha habido en otros años y hay que adelantarse. Pero antes vamos a hablar de un tema que parece, lo leemos en la prensa de otros países cercanos, pero no de Chile, es el dengue. ¿Dónde está el dengue? ¿Cuál es el peligro del dengue? Vamos a conversar con Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y Académico de la UC. Pablo, como siempre, gracias por estar aquí enseñándonos, orientándonos. Encantado, muy buenas noches Matías. Partamos por el dengue, preocupante en muchos países de nuestro continente. Argentina, estaba leyendo, por ejemplo, tiene 150.000 casos en Chile. No sé si en Chile continental hay, en la isla de Pascua, en Arapa Nui, a quienes aprovechamos de mandar un saludo. Se han descubierto o hay 16 casos confirmados. Exactamente. Últimamente ha habido un incremento muy significativo del dengue en la región. En Brasil, 2 millones de casos. Se ha superado por lejos la cantidad de casos totales del año pasado, ya en estos pocos meses que llevamos del 2024. En Chile se descubrió hace unas semanas, más o menos algunas semanas, en Arica, la presencia del mosquito transmisor del virus dengue. Que también es un mosquito que transmite chingunguilla, fiebre amarilla y zika, además. Pero está presente el mosquito, pero por el momento no hay casos autóctonos, hay casos importados, que igual son alerta, porque estando el mosquito y una persona infectada, entonces el mosquito picando a esa persona empieza un ciclo urbano, entonces empieza a transmitir el virus y entonces hay alto riesgo de que inicie un brote. Es una Arica. Ya, perfecto. No hay casos autóctonos, pero está el mosquito. Perfecto. Y por otro lado, en Isla Pascua, el mosquito está desde el 2000, más o menos, donde hubo un brote de dengue, luego casos muy aislados, la mayoría importados, durante la pandemia prácticamente sin casos, y ahora nuevamente presencia de casos de dengue autóctonos. O sea, que se importó y se reproduce y las personas se están infectando con mosquitos que están circulando con el virus. ¿Y ese número de estos 16 casos, lo comparamos con muchos años anteriores, es novedoso para la Isla de Pascua o es una cifra controlable? Por el momento es controlable, es controlada. Igual se ha anunciado una alerta, en el fondo, de aumentar la dotación hospitalaria, observación también, retener, en el fondo, mantener en el hospital aquellos casos positivos, para que no, en el fondo, permita que haya más mosquitos que transmitan. ¿Qué produce, cuál es el riesgo real del dengue? Como lo vemos lejos, lo vemos siempre cuando es muy noticioso y muy grave. Entonces, yo por lo menos tengo una sensación de que es una cosa muy terrible el dengue, y probablemente tú me puedas tranquilizar y nos puedes tranquilizar a todos. ¿De qué se trata? Hay reportes bien variados, esto depende mucho de la región, el año, pero en general la sintomatología es como del 50%. Hasta el 50% de las personas no manifiestan síntomas, lo cual es preocupante también porque el mosquito en esa persona igual... Sigue reproducción. Claro, también toma el virus y lo lleva a otras personas. En las personas que tienen síntomas es como una gripe, principalmente fiebre alta, muy alta, dolor detrás de los ojos, mialgia, dolor de cabeza, muy pronunciado. Eso es generalmente una semana de incubación, después otra semana de resolución. Ahora, en un por ciento de los casos ocurre dengue grave, que es bastante más severo, que hay dolor más prolongado, dolor abdominal, vómitos, y empieza o puede ocurrir un cuadro de hemorragia interna. En el fondo los vasos sanguíneos empiezan a dejar permear en la sangre, en el fondo los líquidos corporales, y empieza a haber difusión corporal, y eso puede conducir, por supuesto, a la muerte. Es grave, hay que tratarlo en hospital. ¿Y eso es porque te tocó otra, una variante, o porque el organismo de una persona lo tomó de una manera peor, o no se tomó a tiempo, no se tomaron las medidas a tiempo? Siempre hay elementos que se desconocen de por qué algunos tienen estos síntomas graves versus otros, como otras enfermedades. Pero también ocurre cuando una persona se infecta con dos serotipos distintos. Entonces, también hay un seguimiento de cuatro serotipos, hay un seguimiento bien riguroso respecto a cuáles serotipos van apareciendo, porque justamente tener dos infecciones con dos serotipos distintos puede, en fondo, promover infección o enfermedad grave. Para terminar con el capítulo de dengue, ¿hay alguna medida que tomara al resto de la población, el resto del Chile continental, que no sea la isla de Pascua? Bueno, los que están en el continente, la misión es deshacerse del mosquito. ¿El mosquito, en fondo? ¿Cómo lo conocemos? Se puede reconocer, hay un seguimiento sanitario muy fuerte, de epidemiológico, de seguimiento, búsqueda de larvas del mosquito. Y ahí es donde se detectaron estos 14 viviendas con presencia de mosquito. Hay una contribución de parte de la población muy importante que puede hacer para evitar la propagación del mosquito, que es evitar aguas estancadas, en fondo, tenerse cuidado principalmente a aguas estancadas. El mosquito está muy adaptado a usar cualquier posita con materia orgánica como fuente para depositar larvas y así multiplicarse. Entonces, en continente es deshacerse del mosquito. Ojalá también haya implementación de fumigación de parte, en fondo, de las autoridades municipales, eso es ideal. En el caso de la Pascua, ahí es más preocupante, es más severa la situación, y ahí en fondo es protegerse de la pica del mosquito. Y hay principalmente manga larga, ropa clara, principalmente, y el uso de un repelente mosquito que se llama DET, que es eficiente para evitar la picadura del mosquito. Y es de disponibilidad relativamente fácil. Sí, totalmente, muy fácil de disponibilidad, sí. Lo ideal, por supuesto, y esto también lo llamaban las autoridades de la isla, que ojalá hubiese un plan apoyado, imagino, donde están los recursos, para erradicar el mosquito. O sea, con esto en países, en Estados Unidos, se fumigan millones de hectáreas en algunos casos, o sea, cuando después de un huracán, cuando hay condiciones favorables... Para evitar la propagación. ...se fumiga vía aérea. No sé, en un caso se fumigaron 3 millones de hectáreas en Florida. Entonces, se puede, se puede masivamente erradicar el mosquito con herramientas. Vamos a otras alarmas o alertas sanitarias, como, por ejemplo, los virus respiratorios, que para este momento, para estar a 27 de marzo, lo que le llaman los red flags. Digamos, hay momentos, hoy no tenemos colapso en los sistemas hospitalarios, pero si continuamos y proyectamos estos números, sí los podemos llegar a tener. ¿Dónde nos está apretando el zapato, Pablo? Efectivamente, ha habido un incremento sostenido en el caso de virus respiratorios, en una época que habitualmente no está acostumbrado a que hay muchos casos. De hecho, estaba viendo el año pasado, tenemos el doble de casos de SARS-CoV-2 que el año pasado en esta misma época. También estamos con, no sé, casos de influenza que son, o de virus respiratorios empezando la temporada adelantados en un mes. Entonces, de fondo, hay adelantos de estos virus respiratorios de manera inesperada. Por eso se lanzó también hace muy poco la campaña de vacuna influenza. Y el problema es justamente ese incremento en las consultas, la atención de urgencia de infecciones respiratorias. Y si esto se empieza a juntar con los típicos virus de invierno, adenovirus para influenza, influenza, por supuesto, y SARS-CoV-2, podemos llegar a un nivel de colapso hospitalario. Esto entiendo que no ocurre solo en Chile, sino que esto viene dado también desde el hemisferio norte, que tenemos un concepto cambiada en las estaciones, ya venía ocurriendo esto, por lo tanto era relativamente previsible. Sí, está esta variante JN1 de SARS-CoV-2 también, que surgió hace unos meses, que es muy contagioso. También evade un poco la respuesta inmune inducida por la vacuna. Ahora, es menos letal, es menos conducente a hospitalización. Esa es la gran ventaja, en el fondo, o al menos la salvedad que tiene. Pero efectivamente está ocurriendo en todo el mundo, y la verdad como una desconfiguración de lo que estábamos acostumbrados, de lo que eran las típicas temporadas bien marcadas de virus respiratorios. Y esto lo empezamos a ver con SARS-CoV-2, de infecciones respiratorias en pleno verano, que era sumamente raro. Y después el adelanto de influenza, el adelanto de cincicial, y por tanto estamos en una situación, yo creo, de acomode. Un desorden como, de repente, el cambio climático, que vemos lluvias cuando no las teníamos, calores cuando no nos esperábamos, se desordena. Tiene que ver también con nuestra inmunidad. En el fondo, año a año, nos exponemos también a estos virus, y vamos creando una inmunidad que nos protege, o que nos da un nivel de sintomatología baja, y que al mismo tiempo reduce la transmisión a nivel poblacional, este efecto rebaño. Entonces eso se tiene que restablecer. Pero se tiene que acomodar ahora con la presencia de SARS-CoV-2, que vuelve a desordenar un poco. ¿Y qué medidas pudiera tomar para evitar que estas banderas rojas que se levantaron ahora se conviertan efectivamente en un colapso el día de mañana? ¿Hay algo que hacer anticipadamente? Sería ideal que siguiéramos usando mascarilla en los casos, que nos sintamos resfriados. Empieza, entiendo, el primero de abril, o sea, ahora ya, en la urgencia y en lugares hospitalarios. De hecho, es algo que a mi gusto nunca dio haberse sacado. Suena muy razonable que en un hospital, en el fondo, donde más personas que están enfermas, uno usa mascarilla. Pero también ojalá usar un espacio altamente concurrido. Si uno se siente mal, la verdad, hoy en día es bien aceptado andar con mascarilla, no es mal grado. O sea, más que para que tú, si estás sano, no te contagies, es que si tú te sientes un poco mal, para que tú no lo reproduces, ¿no? También, sí. Ante la duda, en el fondo, si es que me siento no muy bien, me pongo. Sí, y tal, exactamente. Hace unos días, hace una semana aproximadamente, vimos que el Ministerio, la Ministra de Salud, fue a buscar unas, me dijiste que no eran vacunas, pero yo le voy a decir vacuna y tú me vas a corregir, porque no me acuerdo el nombre. Entonces, era tan difícil el nombre que no me queda más que decirle vacuna. Pero que tiene una característica muy particular que enfrenta, entiendo que los recién nacidos hasta los seis meses, el virus incisial, de una manera, es una suerte de ventana, solo seis, cuatro o seis meses, para pasar este invierno, el virus incisial, es muy intensivo en demanda de consultas médicas, y eso sí nos puede colapsar. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata esto? Sí, efectivamente, no es un anticuerpo, es un anticuerpo monoclonal, es una estrategia profiláctica. En el fondo, es inmunidad pasiva, inmunidad que se confiere, pero temporalmente, no es duradera, no queda para siempre como una vacunación. Ok. Y esto es, en el fondo, un producto farmacéutico que hace poco se desarrolló, se ha probado relativamente poco, pero con buenos resultados en España, y por tanto, Chile, como piloto, en cierto modo, lo está implementando como prueba. ¿Se llama él? El... NIR-CEVIMAP. NIR-CEVIMAP. Sí, el nombre no es muy amigable. Es súper difícil. Yo incluso a ese me equivoco en pronunciarlo. No, no, no. Y, bueno, es de alto costo, tiene un costo elevado, 200.000 pesos la dosis, se van a aplicar 200.000 dosis en esta primera temporada. En recién nacidos hasta seis meses. Hasta seis meses, exactamente. Y, bueno, lo ideal sería, por supuesto, contar con una vacuna. Lo hemos conversado nosotros anteriormente acá. Sí, porque ustedes están trabajando en la católica. Efectivamente, en el Instituto Milenio, en el cual pertenezco, que es en inmunología y inmunoterapia, un equipo desarrollando hace varios años una vacuna contra el cincisial y ahora está pasando fase 2, de hecho, de evaluación. Y es importante fortalecer, apoyar, ojalá, los desarrollos nacionales para que puedan avanzar también a tener oportunidad de ser evaluados en contextos internacionales. Porque el cincisial sí que genera muchos problemas, muerte... Sin duda. Y mucho colapso hospitalario, ¿no? El año pasado fue bastante emblemático, ¿cierto? Casos de muerte y, bueno, ahí se discutió, en el fondo, qué se podía hacer, porque hay casos que tal vez podían ser atendidos de mejor manera, con mayor, no sé, disponibilidad. Siempre ha causado, no es nuevo, el cincisial en Chile siempre ha golpeado bastante fuerte y conduce a hospitalización en alta frecuencia, alta tasa. Ya, pero este medicamento, este monoclonal, que es como un... Es pasajero, es como ponerse impermeable cuando llueve, nada más, para pasar el invierno, va a ser muy productivo, se espera que sea muy productivo, justamente en evitar los colapsos hospitalarios, que son muchas veces los problemas. Exacto, se espera. O sea, en el fondo es una... Es la primera vez que se implementa, pero la proyección es que va a tener buenos efectos. Eso, obviamente, hay que evaluarlo al final de temporada, lo que costó, en el fondo, y cuánto ayudó, y ver si es la estrategia o hay otras estrategias que se pueden favorecer. ¿Qué otros virus respiratorios están circulando que nos deberían preocupar, Pablo? Bueno, ahora último, está circulando mucho, mucho, la verdad, al nivel de SARS-CoV-2, casi la mitad de los casos incluso superó en la última semana SARS-CoV-2, reinovirus, que uno dice, es el virus resfriado típico, reinovirus, la verdad, es una gran cantidad de virus distintos, todo bajo el nombre de la familia reinovirus, y por eso uno se puede resfriar varias veces durante el invierno, porque son virus distintos, uno no genera inmunidad contra todos ellos. Pero ese virus que generalmente es resfriado, en adultos mayores puede conducir a neumonia y hospitalización, ya conducido a grandes números de... Ahí no hay vacuna, es simplemente paliativo, y por eso nuevamente la precaución, el cuidado, el autocuidado es lo mejor. La población en zonas de riesgo, ya sea por sus condiciones o por su edad, cubrirse con una mascarilla, para todos estos virus que circulan es un buen profiláctico. Absolutamente. ¿Y cómo estamos con COVID? ¿Tenemos que olvidarnos del COVID? No, en absoluto. Por supuesto, los casos graves han disminuido significativamente la campaña en Chile, las campañas en Chile, que de hecho nosotros apoyamos también, ¿cierto?, con los estudios clínicos que se hicieron en Chile para vacunas contra COVID. Esa vacunación, claramente, ha tenido un efecto muy positivo en reducir dramáticamente los casos de COVID severo, muerte, y también PIMS, que es este cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico en población infantil, pediátrica. Entonces, esos elementos de enfermedad grave están bastante, están súper bien cubiertos con la vacuna que recibimos, con las actualizaciones también que se están dando, pero están estas variantes nuevas que escapan y que causan síntomas, son muy infecciosos, y por tanto dan este número muy alto de circulación. ¿Y se están dando estas coberturas? Porque, para ser también franco, yo no siento que esté muy presente el cuidado a ver cuándo me toca a mí la siguiente vacuna. No lo digo por mí, lo digo en general la pregunta que se hará a la población. Bueno, yo no sé cuándo me puse la última. ¿Cuándo me tocará? Pregunta que uno escucha. Yo totalmente de acuerdo contigo. Nos ha sido muy enfático el llamado a las personas, en fondo, sanas, adultas. El llamado ha sido principalmente a población adulta mayor y poblaciones con comorbilidades. A ellos se les ha recomendado, ya hace un buen rato, desde hace seis meses o más, un refuerzo. Pero es cierto que sería bueno, en fondo, campañas que le recuerdan a quienes no tienen comorbilidades, quienes no son adultos mayores, cuándo les toca, cuándo les debería tocar. Tenemos un portal que heredamos de la época del coronavirus, que es el MeVacuno. Yo me metí hoy día al mío con clave única, al Ruti, entrega todas las informaciones y atrás, toda la rutina de vacunas que recibimos. Ahí yo vi que estaban mi nombre, mi root y mi email. No pudiera generarse desde la autoridad una alerta decirle, oiga, don Pablo, le toca o se le vencen dos meses más. Esté atento, vaya a vacunarse. Podría que referenciarse. Tiene este, este y este consultorio. Vaya a vacunarse el, no sé, el 5 de abril. Absolutamente, esa es una gran herramienta. De hecho, Chile había implementado esto de seguimiento o registro de vacunación ya hace una década, creo, un poco más incluso. Es una excelente herramienta, espectacular. O sea, tener a todo el mundo registrado con un correo válido, en fondo con su información, su vacuna, es excelente medio para justamente... Para usarlo. Y por tanto, encuentro tu llamada excelente a que se aproveche esa herramienta y se utilice para hacer llamada a vacunación. Ahora, el Ministerio de Salud tiene, en fondo, también un catástrofe, tiene esta información. Entonces, ellos saben muy bien, por root, quiénes son hospitalizados, cuándo fue las últimas que se vacunaron. Y por tanto, pueden ser la matemática. Por usar esos datos, ¿no? Claro, en fondo, la eficiencia, la eficacia de esta vacuna, después de tanto tiempo disminuye a tal nivel, por tanto, hay que convocar a este grupo para que se vuelva a recibir un refuerzo de vacuna. Y por último, Pablo González, ya está dando vuelta la información y la sociabilización de la vacuna a la influenza. ¿Qué tan importante es hacerlo y hacerlo ahora vacunarse? ¿Y para quién? ¿Qué público es el que debe estar atento? Bueno, idealmente todos. Y en muchos lugares de trabajo ofrecen vacunación gratuita porque, sin duda, es mejor tener, en fondo, es mucho más económico una vacuna que un ausentismo laboral por enfermedad grave o hospitalización. En Chile, la cobertura de vacunas a la influenza es excelente en nivel base, en fondo, para población de riesgo. Y esos son niños habitualmente, adultos mayores y mujeres embarazadas. Y, por supuesto, personas con comorbilidades. ¿Niños hasta...? No recuerdo en este momento exacto la edad. Pero, ¿aprovo 10 años o niños chiquititos hasta 4 o 5? Tendría que revisar. Pero, hace también, hubo años que se extendió más allá de lo que era habitual. Creo que era hasta 6 años. En otros casos, se extendió hasta 5º básico. También algunas municipalidades ofrecen, más allá de lo que ofrece, en fondo, el Programa Nacional de Inmunización, también en municipalidades ofrecen gratuitamente, y SAPRE ofrecen gratuitamente. Porque es preventivo. Es una tremenda herramienta disponible. Es mucho más barato que es tener los tratamientos, las licencias, bueno, y el riesgo. Absolutamente. Las vacunas son de los mejores inventos de la humanidad. De hecho, están catalogadas de los mejores inventos porque salvan vidas y cuando reducen enfermedad. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Pablo González, este catálogo completo de vacunas y virus que andan circulando, no es para asustarse, temorizarse, pero siempre para escuchar a los que entienden y nos expliquen, porque cuando escuchamos a los que entienden, nos tranquilizamos en vez de tomar decisiones apresuradas. Así que, Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, Inmunoterapia, Académico de la Universidad Católica, gracias por estar aquí. Me encanta, como siempre. Que te vaya muy bien. Igualmente. Muchísimas gracias. Aumenta la delincuencia y no graves robos, evítenlos con Tepillé, empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio de un suicidio en tiempo real. Tepillé protege 24-7 de sus precios y también su hogar. No sea usted la próxima víctima, encontrála en tepillé.cl. Hacemos una pausa, volvemos. Tepillé. 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 Tepillé.